Porque el reflejo de tus ojos pudiera disfrutar Cuando tus labios y mis labios llegaran a chocar De dar mil vidas que tuviera, sería yo capaz En mi boca ya no hay risa, ni en mis ojos hay pulgón Para mí son solo sueños, los sueños de amor Ni el rosal me da sus flores, ni la flor me da su olor Ni la alondra cuando canta, canta mi dolor Con tal fuerza yo sabré quererte Que a tus ojos volverá el fulgor En tus labios nacerá la risa Su amor te dará la alondra y la flor Si en mi boca hubiera risa, ni en mis ojos ilusión Fueran mis sueños más bellos, los sueños de amor ¡Gracias por ver el video! Con tal fuerza yo sabré quererte Que a tus ojos volverá el fulgor En tus labios nacerá la risa En tus labios nacerá la risa Su amor te dará la alondra y la flor Si en mi boca hubiera risa, ni en mis ojos ilusión Fueran mis sueños más bellos, los sueños de amor En tus labios nacerá la risa